Continuando con la anatomía para guitarristas vamos a pasar a la capa superficial de la parte de atrás del antebrazo. Comenzaremos describiendo el extensor propio del meñique. Lo voy a colocar en su lugar, ya está colocado. Se inserta en la parte superior en una prolongación que tiene el húmero que se llama epicóndilo. Y allí desciende hasta la punta del dedo meñique. Su función es elevar el dedo meñique hacia atrás, extenderlo. Y eso es todo por ahora.